Solo ¿A dónde voy? Si en este mundo incierto Donde vivo yo Lo único que quiero Eres tú, mi amor Tú, mi amor Tú, mi única verdad Si estuvieras contigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras contigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras contigo Pero estás tan lejos Solo Que solo estoy Quisiera tener alas Y volar a ti Y echarme tiernamente Entre tus brazos Y a tu lado Tengo Empezar de nuevo Empezar de nuevo A vivir Si estuvieras contigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo Si estuvieras contigo ¿Cuál es el alazón? Si estuvieras contigo